¡Linda! ¡Tan linda! Música Ya me he dicho Ya me he dicho Suave como va devolando Más sonidas canta Más de poca de volando Paso mi vida cantando Ya me he dicho 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 Me he pegado Me golpearon Estoy caído Estoy vivo Estoy vivo Estoy muy vivo Ya me he dicho Ya me he dicho Ya me he dicho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.